En toda España una concentración a la misma hora en todas las provincias por parte de la mesa de negociadora del convenio de seguridad privada. De ámbito estatal, los convocantes somos los sindicatos, USOC, comisiones y UGT, que somos miembros de la mesa, porque no estamos de acuerdo con las ofertas que nos está haciendo la patronal en cuanto al tema económico, las vemos muy escasas y aparte queremos introducir otra serie de aspectos que no son meramente económicos, pero que creemos que son muy importantes para el sector. No queremos que este convenio, aunque se firme, quede cerrado por conversaciones que se están teniendo con el gobierno del Estado, por el famoso tema que pasó con el aeropuerto, para intentar conseguir que la administración, las contrataciones, no contraten empresas que van a la baja, como nos está pasando con Marsegur y otra serie de empresas que les bajan el salario a los trabajadores y además luego de bajarse los ni cobran, queremos que ese convenio quede abierto para poder introducir una serie de cosas, queremos también que tenga otros aspectos, como que se hable de una jubilación anticipada en el sector, queríamos también que se hablara de las personas que ya están en prejubilación parcial en el sector, que no fueran subrogadas, ya que existe la subrogación en el sector, y una serie de aspectos más. Hoy es eso, reivindicar que lo que nos ponen encima de la mesa nos parece económicamente muy escaso. ¡Gracias!